Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Bust, estamos aquí con la clase dimensional y hoy voy a traer un mazo bastante bueno de control de dimensional que ya le he traído antes una versión y esta otra versión con Lyshena, vale la primera versión que os traje hace un mes ya era muchísimo más basada en Robar y Lyshena, esta ya tiene alguna incorporación a otras cartas de marionetas como la orchis, la rococó, incluso los parazalsus sigue llevando este inventor de esperanza que te puede servir mucho para curarte sobre todo combinada con esta porta de la destrucción que te puedes clonar cualquier combatiente de amuleto sin cuenta regresiva y esta es todo un mazo de robar Lyshena matarte muchas marionetas, jugar Lyshena, el artefacto de Lyshena y ganar la partida y defenderla, eso está muy simple, si tenéis muy mala suerte y no robáis Lyshena tardaréis pero ya que esta versión lleva a Orchis podéis hacer algo y vamos a probarlo y simplemente vamos a ver qué tal está esta Lyshena de varianata pues tenemos bastante buena curva pero yo lo que digo en este mazo es que te lo quitas todo y vas a formular Lyshena porque como no te salga no vas a jugar así que nos quitamos todo y ahí tenemos Lyshena somos primeros, eso no es tan bueno porque los dados la jugaremos en el turno de la evolución si que realmente juegan de Lyshena antes que yo pero puede que no sea un mazo de Lyshena puede que sea un mazo de artefacto que algunos llevan Lyshena pero puede que no sea eso que no sea el típico, eso lo vamos a limpiar bueno nos vamos a ir sacando de nosotros aquí no es tan mal en la tilla que nos van a venir estupendamente y el siguiente uno va a jugar esto y la barda y esta, esto es tan fácil es que es un miedad tan fácil como quien juegue primero las cosas de Lyshena gana no es así, hay una excepción yo creo que vamos a jugar en hacer daño no o al curarnos bueno lo vamos a pillar de curarnos por si lo necesitamos en algún momento vamos a ir robando a ver si nos quema una carta tampoco es un problema muy grande ah pues esto es así, Lyshena Lyshena esta va a ser la típica partida interactiva va a ser una partida bastante fea esta partida es horrible porque los dos vamos a jugar a lo mismo y el que lo consiga primero gana lo cual es bastante triste este tristón vamos el primero que pongo el artefacto gana como he dicho hay una excepción a esto que es que te robe el amuleto que reduce todo el daño a 3 y gana con eso vale rococo hay alguna forma de jugar este turno si si pues mientras antes la podamos jugar antes la podamos jugar por la magana y y orchis además de atrás y 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 Ahora yo solo tengo una oportunidad de Lo que vamos a hacer es a tope No, ya he perdido la partida Él la ha jugado primero Por lo que os he dicho antes Él la ha podido jugar Lysina primero Ha tenido más maranata Y ya está Ahora él me limpia, se cura Imagino que aquí hay un montón de maranata Me puedo curar, eh Gracias a la Orchis me puedo curar El problema es que me llevo Muchos años Al puedo jugar Orchis Y curarme, pero entonces no puedo curar Amuleto Pero es que si no me muero igual No, si tiene que pegar aquí Y no, si es que es verdad, si limpia todo Bueno, pues ya está Como veis un Mirror de Lysina Súper entretenido No, no es nada de entretenido Yo creo que de los Mirror más feos Que junto al de Quimera Que me parecen horribles Que os podéis encontrar Pero bueno, así es el Mirror de Lysina Si os toca una raya Y el que primero juegue el amuleto Suele ganar Si hubiese tenido el amuleto de coste 1 Yo, si eso lo voy a jugar Esa jugada le puede ganar Pero ya está Vamos a ir a otra partida Vale Bueno, contra Forestal Vamos a intentar limpiar Todo lo que podamos Somos un mazo bastante defensivo Así que No deberíamos tener demasiado problema Vale Me limpia Pero por lo menos No es una jugada que Me agreda mucho Yo voy a seguir robando Vale Eso ya sí que me molesta más ¿Ves tú? Eso ya me molesta más Porque ya sí me está llenando mesa Que es lo que me da más miedo A mí Y como es lo que me da más miedo Vamos a hacerlo de dos formas Vamos a hacer así Porque al menos limpio algo Vale Damos la Lissena Esta jugada es bastante arriesgada Pero también es muy buena Porque me da muchísimas cartas Damos la Lissena Quizá hay que jugarla ya Ahora Puede que me tenga que esperar un turno Depende de la jugada tan agresiva Que si por ejemplo me pone dos hadas Y da un más dos Más dos Evoluciona Esa jugada es muy poderosa Y yo voy a tener que limpiar algo Tiene pinta de hacer algo así Vale Esto no es tan agresivo Esta es agresivo Pero dentro de lo agresivo No es lo que va 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 a decidir limpiar mejor Yo creo que sí que vamos a jugar Lissena Se queda atrás de vida Ahora es cierto que ganamos una carta Pero me da igual El siguiente turno Jugamos goble de sustitución Adaaga Que es muy bueno Mato cuatro bichos Vale No puedo hacer eso Puedo hacer sustitución Bueno, sí puedo realmente Sí puedo Sí puedo Sustitución a esto Vamos aquí Dame una carta Vale Y yo creo que lo que no quiero es que saquen mal ¿No? O bien Llamo a esto Vale, ya Ya vamos empezando a A sacarle valor a los bichitos A estos Damos otra Lissena Que la podríamos jugar sin miedo Si me saca algo muy grande Puede matar cualquier cosa Podemos jugar esto Que me da también una marionetilla Y el 1-7 Tome más la vida Mi vida está muy baja Matar el 4-4 La media está lo único que lo mataba Pero eso lo voy a hacer Voy a hacer esta jugada Siguiente turno Vamos a jugar Orchis Siguiente turno Estamos muertos Bueno Vale Jugamos el artefacto De curarnos Que lo vamos a tener También este artefacto Lo puedo usar para la masa imaginaria ¿Vale? Así que te lo puedo guardar También para la masa imaginaria No es mala idea Al contrario Es muy buena idea El rampea Vamos a jugar un poquito agresivo Vamos a Para adrenarme esa ¿No? Quiero guardarme Esta evolución En Paracelsus Que son dos bichitos A él roba Si él roba Puede que sea un mazo de lingua O algo así Me limpia Si Tiene pinta que sea lingua Pues voy a jugar esto Y si es lingua La verdad es que Estos artefactos Le voy a sacar Solo de valor Así que no lo puedo jugar Al menos da uno Uno lo vamos a usar Para descartarlo Y de aquí Vamos a sacar Paracelsus Y esta Roba más Vale Está curvando Muy bien Yo no robo a Lissena Así que nada El juego me obliga A estar a un Un modo de juego Más agresivo Vamos a intentar ganar Con Orchis Podemos intentar ganar Con Orchis Vale Es más complicado Pero Si aprovechamos Bien Nuestro Rococo Y tal Madre mía Prefiero que mate Incluso entre las tres A lo mata Todo Madre mía El amor Hermoso Bueno pues Vamos a poner A la rococo Vamos Vamos a jugar Una Y con esta Esto lo devolucionaría La verdad Flexibilidad Lo bueno es que Podemos ver Cuántos hechizos Lleva En cualquier momento Lleva 7 Le faltan 3 Y sé Cuando me va a lanzar El lenguas Cuando tenga 10 Y 10 Te he pedido Ahora me puede lanzar El lenguas Pues juego La masa Simplemente limpia Zawin Pero Veis Está jugando muy bien En torno a mi rococo No pone nada Para que no se lo convierta En marioneta Este es muy bueno Es que no pone El lichos Directamente Si es de turno No me puede pasar A tirar lenguas Así que Tendremos que Hacer algo Para que no pueda Una antilingua Tendremos que Ser una antilingua Vale Vale Esto no sirve Para esto Pero Esto si que Si que sirve Para dejarlo Uno Ata Esto Aquí Y Ya Está Por lo menos No me puede matar Ahora con El amigo Durante Cuatro Turnos He pegado Uno Esto te va a dejar Que se vaya Vale Yo sé que Tiene Los lenguas En la mano Ahora Vale Dazai Ya no es lo Mejor del mundo Pero al menos Algo Yo voy pegando Que se Tiene Hacer De Tiene De Me Tiene hu Te 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 Ahora él tiene que limpiar, si no pues lo mato y su lingua no lo mata. Tengo dos turnos todavía. Ya que está la evolución, pues que no salí Sina y ahora me sale, pues ahora es un poco inútil, ¿no?, esta Lissena. Voy a ganar muchas marionetas y buscar la tercera Orchis. Eso es un poco malo, tío. Es que es muy malo todo. Vamos a jugar esto. No, voy a perder. Tiene pinta de que esta partida no se gana. Bueno, ha sido la partida más interesante. Esto, otras cosas que pasan. Te obliga a usar la evolución, no la ha usado con Lissena. Te sale Lissena, pero ya te sale tarde. Y ya no sirve. Pero bueno, por lo menos la partida de esta ha sido chula. Ha sido una partida chula, al menos. Vamos a robar. No, todavía no ha acabado, eh. Es que tenemos una oportunidad. Eso no me mata, eh. Eso no me mata. A ver, si juego la Orchis de la izquierda. Puedo pegar con dos y me mata. No me quiero que haya ganado esto. Ganando sin Lissena. No me quiero lo que ha pasado, ¿vale? Esto ha sido una... A ver si por lo menos es un buen precio. Vale. No me creo... Bueno, pues... Estoy flipando, eh. No me creo que esta partida acabara así. Va a ser la partida de despedida del vídeo. Me ha dejado flipante. Pues este es el mazo de Lissena. Normalmente, si robas Lissena rápido y tal, puede ser muy muy abrumador. Y ganas mucho. Pero me gusta que el vídeo haya quedado así. Porque es el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa si no te sale todo perfecto con este mazo? ¿No? El lado malo del mazo de Lissena. El lado que nunca ves cuando tú no juegas el mazo, ¿no? Cuando lo juega el rival y te atraca y te juega los artefactos y en turno 7 ya te ha matado. O porque te ha hecho dos veces y te daño y dices, ¿qué roto está? No. Pues también puede pasar esto. Pues... Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al like. Podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucho salto en vuestro camino, viajeros. Adiós.